Y además de cantarlas con regalos sorpresa, el llavero con la bandera de España, pero cómo no va a regalar música de siempre. De todo, el reloj, la pulsera y lo importante, la música. 120 canciones en esta colección México lindo. México lindo y querido. En el 902-29-10-29 y en musicadesiempre.com. 902-29-10-29, que nos la envían a casa además. Y por el 02-29-10-29 o musicadesiempre.com. Bueno, esta es una invitación con Anil Gustavo, Laura. Sí, además que da alegría recibir de repente un email de una oyente que ha escuchado el programa, ha escuchado que Dani Carande en la Crónica Rosa dijo que aquí había que poner un gimnasio como idea. Y dijo ya, oye, pues yo tengo una empresa de pilates y de yoga para empresas. Así que ella nos escribió, se ofreció y le dijimos que por supuesto que viniera a contarnos todo esto y los beneficios que tiene para trabajadores y también para la empresa. Ella es Olivia Guillén. Olivia, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, y muchas gracias por escucharnos y por atender tan rápido. Bueno, Dani Carande no se suben los sueldos porque a partir de ahí va a decir, no, es que yo tengo, yo soy un prescriptor. Soy influencer. Yo soy influencer y entonces me tenéis que subir el sueldo. La prueba es que yo dije que quería el gimnasio e inmediatamente apareció Olivia, nada menos. Dice, no, no, no. Y Dani Carande que no se aboca chancla y que practique el yoga. Eso es, porque luego no lo hace. A mí no hace nada de ejercicio. Lo único que hace es levantamiento del émbolo de la copa. Pero es verdad que bajarlo con ejercicio. No hace ejercicio y es verdad que hay mucha gente que no lo hace por falta de tiempo y en muchas ocasiones. No hay instalación. Y por ganas de decir, ah, llego a casa, no sé qué, luego tal. Y esta es la solución perfecta. Bueno, vamos a ver, ¿qué es eso de Matwork? A ver. Bueno, pues es un sistema que he creado yo desde el punto de vista del empleado. Porque, bueno, mi background o mi pasado como casi toda mi andadura profesional ha sido en el mundo de las empresas. Yo he trabajado siempre en departamentos de marketing de grandes multinacionales que tenían las oficinas aquí en Madrid. Y, bueno, para mí era algo como que a mí me hubiera gustado que mi empresa me hubiera ofrecido. Incluso algo de lo que hubiera presumido, ¿no? Si mi empresa me lo hubiera ofrecido. Entonces, como a la vez también tenía como esa pulsión de crear algo, de desarrollar un negocio, pues dije, pues mira, esto puede ser una... ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Pues desde que dejé el trabajo hasta ahora, han pasado tres años, lo dejé en 2015. Me estuve formando como profesora y, bueno, y haciendo la web, que al final como emprendedora, pues lo haces todo, metes, vamos, te remangas y haces de todo. Y mi primer cliente lo conseguí en marzo de 2016, que nunca se me olvidó, hace dos años justo de hecho. ¿Y qué se necesita en una empresa para poder instalar un set de yoga? Esto es fundamental, porque yo quise poner una guardería y no hubo manera, me dijeron que era más fácil y más barato comprar un colegio que se vendía enfrente que no poner una guardería. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser? Bueno, pues es, porque los problemas burocráticos con los de los niños es horroroso. Esto imagino que será más fácil. Sí, precisamente, de hecho, por eso fue por lo que me atrevía a escribiros, porque realmente es muy poco lo que se necesita. O sea, al final, con una sala diáfana que casi todas las empresas, o bueno, al menos muchas empresas tienen, con eso ya está, el resto lo ponemos nosotros. Así que es muy fácil de implementar. Aquí hay, vamos a ver, para que tengas una idea, aquí tenemos 144 fijos, luego los colaboradores, pero eso no los dejaremos entrar, pues si no, no cabemos. La mitad de hombres, 71, 73 mujeres, edad media, 39 años. En hombres y en mujeres, exactamente la misma edad. El 20% casi, permiso de maternidad, que vuelven a recuperar el trabajo, en el último año y medio, el 20% de la empresa. Es decir, ya tienes, digamos, el target, el perfil de tal. ¿Qué nos aconsejarías? Pues mira, yo, vamos. Esa típica media empresa, pequeña, mediana, pero con gente, digamos, que tiene una vida muy agitada y que necesita el ejercicio. Mira, os sorprendería porque, o sea, ahora mismo a las empresas a las que llegamos son de todo tipo, o sea, tanto gran multinacional, súper famosa, como startup y también pymes. La media de edad, pues genial, o sea, el estilo de yoga que tenemos en The Mad Work se adapta al estado de la persona, más que al revés, ¿no? O sea, no hace falta unos requisitos físicos de ningún tipo, o sea, que 39 años está genial, más joven también, más mayor también y tenemos por igual de público hombres y mujeres, por supuesto. Yo tengo la curiosidad de qué ocurre cuando estás haciendo yoga con tus compañeros de trabajo, si es beneficioso, porque al fin y al cabo estás con una persona con la que no quieres competir, por lo menos yo que tengo cero ganas de competir. ¿Eso anima? ¿Es peor? ¿Va en detrimento del trabajo final? Pues a ver, muchas cosas. Uno de los mensajes que tiene el yoga en sí es lo de no competir, ni siquiera contigo mismo, ¿no? O sea, al final tú vas allí a vivir la experiencia, no a llegar con, yo siempre digo, no es llegar con la punta de la nariz al dedo bordo del pie, es pues intentar disfrutar de esa experiencia, de lo que serían las posturas y ver qué va pasando en ti durante ese trayecto, ¿no? Digamos, y la parte que decías de hacer yoga con tus compañeros, pues la verdad es que se crea algo muy especial porque es como que de repente sales de esa rutina, ¿no?, laboral, pero sigues dentro de tu oficina y, bueno, pues tienes otra cosa que compartir, pues yo qué sé, un hobby nuevo que a lo mejor a los dos... En lugar del cigarrito de la puerta, yoga de la esquina. Es el nuevo cigarrito de la puerta. Sí. Bueno, vamos a ver. Aquí como empresario, ¿qué me costaría? ¿Cuántos metros cuadrados necesitarías para, digamos, atender? ¿Qué podía haber gente con ganas de hacer aquí? Unos 15 o 20, tal vez. ¿Seguro? Sí, 15 o 20, vamos a suponer. 10 hombres, 10 mujeres. ¿Poco me parece? Bueno, yo empiezo por lo bajo, luego ya veremos y ampliamos. ¿Cuántos metros cuadrados necesitas? ¿Qué inversión necesitaríamos? A ver, 15 o 20 está perfecto porque, bueno, el número máximo de personas que solemos incluir en los grupos es eso, 15, 16, 18. Sí, ¿por qué más no se... No, porque las clases son completamente personalizadas, o sea, cada persona tiene, pues, yo qué sé, sus particularidades y las vamos explorando también a medida que el programa se va desarrollando, ¿no? Entonces, por ese número de personas está bien. Por el tema de espacio, con unos dos... No, dos no. Cinco metros cuadrados más o menos está bien, aunque yo siempre lo que hago es que voy a las empresas a valorar ese espacio porque las esterillas se pueden colocar más cerca, más lejos y yo un poco soy la que ve cuál es el espacio óptimo porque al final tú cuando haces yoga tú no sueles salir de tu espacio de la esterilla. Claro. Entonces, bueno, pues, en principio con eso ya estaríamos preparados para probar. Bueno, ¿y cuánto nos cuesta? Porque, claro, tenemos que traer a alguien que nos lleve, que nos eduque y tal. Claro, los precios... Vamos a suponer que por la mañana tuviéramos tres horas y por la tarde dos horas, ¿no? ¿Tres horas? O sea, ¿te refieres a tres grupos? Bueno, claro, porque por los propios horarios que hay aquí, que son de 24 horas, vamos a suponer que fuera algo así. Tendría que valorar esa propuesta y ya os pasaría, por supuesto, un presupuesto, pero siempre adaptado también un poco a lo que vosotros queráis. ¿Y cuál es el tipo de empresa que os contrata? Pues, mira, de todo. O sea, desde startups, desde empresas así como más joven a pymes que para nada meterías en el cliché o de empresa que podría querer eso. Tenemos un poco de todo tipo. La verdad que a mí me sorprende cuando me llaman empresas porque yo, por supuesto, que también proactivamente, ya lo habéis comprobado, contacto con empresas, sobre todo con las que siento que realmente, o sea, puede gustarle, ¿no? Pero a veces me contactan a mí empresas que digo, jamás se me habría ocurrido y me encanta porque me sorprende también. Y luego cuando, después de haber hecho estas clases, te escriben o hablan contigo, ¿te cuentan efectivamente que han notado beneficios tanto empresa como trabajadores? Sí, mira, la verdad que eso diría que es lo más gratificante de mi trabajo. Ya os digo que yo, bueno, venía de otro mundo, digamos, y en el que los resultados no se ven como tan, ¿no? Como tan patentemente tan seguido y lo más gratificante para mí es que la gente me viene y me dice, mira, pues no sé, de todo tipo. Por ejemplo, una anécdota. Hace poco me dijo una alumna. Llevo, no sé.